Yo sé que a tus amigos vas diciéndole que no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido y sin final feliz Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene que dar Ah, 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 tal vez yo deba respetar y no llamarte más Tal vez yo deba respetar y no rogarte más Tal vez te va a dejar toda dignidad que viva su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con el final que estás Yo sé que no podrá quererte como yo si no te amará jamás No, 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 no Viva su romance en paz No sé quién de los lujos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrás quererte como yo Si no te amará jamás No, 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 no Sé que no podrás quererte como yo Así no te amará jamás Así no te amará jamás Deja de intentar Sé que no podrás quererte como yo Así no te amará jamás Así no te amará jamás Deja de intentar Sé que no podrás quererte como yo Así no te amará jamás Pues conmigo tú volabas en las nubes Con mi manera de amar Oye, no, esto es compañera Para ti Salta Y ese coro dice Sé que no podrás quererte como yo Así no te amará jamás Así no te amará jamás Deja de intentar Sé que no podrás quererte como yo Así no te amará jamás Pues conmigo tú volabas en las nubes Conmigo tú volabas en las nubes Así no te amará jamás No, aunque tantes de negarlo Así no te amará jamás Igual tú no encontrarás Así no te amará jamás Que te quiera con locura Así no te amará jamás Si supieras con locura Si supieras con la zupida que estás Oye, no Qué rico Estas son canelas Oye, no, papi Lo que sí, lo que sí Muy agradecido De ser una cevichería Company Son canelas para ti Oye, no, papi